El embajador de Brasil recorrió la comuna Tres Manrique y constató las estrategias de transformación educativa en la zona y la promoción del portugués en la institución educativa que lleva el nombre de la República de Brasil. Para nosotros esto es importantísimo porque es una institución pública que le da oportunidades a los jóvenes de la ciudad para aprender el portugués y en el caso de los mejores colegas también recibir becas completas para estudiar en Brasil en la universidad o en posgrado. También tenemos un programa de becas mucho más amplio que ofrece todos los costos de la educación en Brasil. Actualmente la Secretaría de Educación de Medellín tiene un convenio con la Universidad de Brasilia que permite la entrega de la dotación de la biblioteca institucional con material bibliográfico en portugués. La importancia de eso es porque la relación entre Brasil y Colombia ya es una realidad pero el futuro son estos jóvenes que están aprendiendo el portugués y que van a ser nuestros representantes en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia en los próximos años. Con este convenio durante los próximos 15 años los estudiantes disfrutarán de la enseñanza de portugués y de la cultura brasileña además de procesos de internacionalización.